El pueblo hondureño que estamos en contra del golpe de estado, agradecemos a todos los pueblos del mundo, al pueblo noble de Estados Unidos, de Norteamérica, que es un pueblo muy solidario, les decimos que necesitamos ahora mucha más solidaridad, mucha más fuerza porque ese apoyo solidario a los pueblos es lo que a nosotros nos fortalece y nos moraliza para continuar esta lucha de resistencia contra el golpe de estado. Esa solidaridad de los pueblos la agradecemos infinitamente y esperamos seguir teniendo ese apoyo del pueblo norteamericano porque queremos decir algo también del gobierno norteamericano. El golpe de estado en Honduras se da con el aval de los Estados Unidos, se da con el aval de este gobierno de Estados Unidos. Por eso los golpistas en Honduras han resistido tanto tiempo porque por un lado el presidente Obama dice estar contra el golpe y reconocer al presidente Zelaya como legítimo presidente de Honduras, pero por otro lado desde el Pentágono se apoya, se da respaldo económico, militar y solidario a los golpistas porque este golpe de estado en Honduras lo están viendo como un ensayo, como un laboratorio para volver, retroceder a la década de los 70 y los 80 que en América Latina los regímenes que existían eran regímenes golpistas encabezados por las fuerzas armadas que se volvieron en todos estos países de América regímenes de facto pero represivos donde se dio toda aquella época de las torturas de la guerra fría. Entonces hoy si este golpe de estado se consolide en Honduras sería para continuarlo en todos estos países de América, Centroamérica, América del Sur para parar los procesos de liberación de estos pueblos. Por eso luchamos firmemente porque este golpe de estado no se consolide. Luchamos firmemente porque este golpe de estado no prospere y derrotarlo, derrotarlo por la lucha del pueblo hondureño con el apoyo solidario de todos aquellos pueblos. Por eso necesitamos el apoyo solidario de ustedes, compañeros del pueblo norteamericano.